Luminosos días, los amantes de la animación, tenemos hoy nuevos juguetitos gracias a Porfoto. Te presento Porfoto Click Fresnel, para que conviertas tu A2 o A10 en una luz dramática. Como toda la gama Click, es magnético y compatible con el resto de accesorios de la gama, como por ejemplo los geles de color. Y algo muy curioso es que lo puedes añadir tanto detrás como delante, según prefieras o convenga. Puedo así montar una luz cinematográfica con geles de color, el Fresnel y como no, el Vardor, obteniendo así una luz de cine. Si lo montamos en este Porfoto A2, vamos a ganar en el centro hasta 1,7 pasos más de exposición. Insisto, en el centro. Y esto lo conseguimos gracias a la construcción del Fresnel. Con esta lente diseñada de esta determinada manera, concentramos los haces de luz, haciendo así que toda esa luz que iba hacia donde no nos interesase, ahora va recto. Ganando así hasta 1,7 pasos. Y lo que más importante, obteniendo una iluminación increíble, muy dramática, con ese viñeteado, ese degradado tan suave, que mola bastante. Y sí, lo he probado esposímetro en mano y en mis pruebas he obtenido entre 1,4 y 1,6 pasos. Pero claro, Porfoto nos dice que en el centro. Y yo no he hecho pruebas científicas, así que según mis mediciones, que puede que no estuvieran justamente en el centro, sí que he obtenido que puede ir entre 1,4 y 1,6 pasos, que no está nada mal. De hecho, este Fresnel unido al A2 consigue que los 100W de la A2 rindan tanto o más como los 250W del B10X. Y sí, he hecho la prueba y este A2 con el Fresnel A10 me daba un poquito más de luz que el B10X a máxima potencia. Y si le montamos el Fresnel al Porfoto A10, a mí me ha dado, según mis pruebas, 0,9. Que no está nada mal, ganamos casi el doble de luz utilizando este Fresnel en el A10. Y esto es así por la propia construcción de los frontales, mientras que en el A2 tenemos un frontal mucho más suavito, en el A10 ya tenemos una especie de Fresnel, con lo cual el efecto con el mismo modificador es diferente. Entonces no se aprovecha tanto el Fresnel como sí que lo hacemos con el A2. Aún así, los 0,9 pasos que he medido no están nada mal. Y sí, ya que hablamos de números, ya que hablamos de cuánto podemos exprimir nuestro flash utilizando accesorios o modificadores como este, y seguramente estéis pensando, ¿y qué pasa si se lo añado al Magnum? Bueno, pues básicamente no pasa absolutamente nada, no se suman las potencias. Si este Fresnel de aquí nos dice que podemos aumentar 1,7 pasos hasta 1,7, insisto, y con el Magnum podríamos aumentar hasta 1,8, no hagáis la suma. Y os explico por qué de forma muy resumida. Lo que hace la lente Fresnel es concentrar los haces de luz hacia el centro, o sea, en línea recta. Claro, lo que hace este Magnum de aquí es coger todos los rayos que rebotan, porque la luz sale en todas las direcciones, entonces todas las luces que iban a salir para acá, pues esto de aquí con estos espejitos hace que, oye, vayan hacia el centro. Con lo cual hace más o menos lo mismo. Claro, si esto nos limita la luz en ciertos grados y esto nos la limita en 43 grados, hace que, básicamente, el Fresnel ya está enviando la luz en línea recta, y poca de salud choca con la superficie de este Magnum, con lo cual estamos ganando poco. Algo ganamos, insisto, podemos ganar 0,1, pero en realidad da lo mismo si montamos el Magnum solo o el Magnum con el Fresnel. Vamos a ganar lo que hemos ganado con el Magnum, al menos según mis pruebas. Pero lo que sí vamos a notar es cómo cambia la iluminación, cómo cambia ese efecto. Insisto, la gran parte del trabajo la hace el Fresnel, que es quien nos concentra la luz en línea recta, enviándola donde queremos. Pero sí que es cierto que hay parte de brillos, sobre todo los bordes, que son causados por los reflejos que nos pueden llegar del Magnum, haciendo que con el Magnum tengamos un efecto, con el Fresnel tengamos otro efecto, y si lo combinamos tenemos lo mejor de ambos mundos. Y la verdad que es bastante guay. Además, si queremos controlar todavía más ese ad de luz, queremos hacer una luz mucho más focalizada, si montamos el Magnum delante le podemos añadir el grid. Y así ya no tenemos los 43 grados del Fresnel, sino que tenemos la luz tan bonita del Fresnel, con esa potencia extra que nos da el Fresnel, y también limitamos a 20 grados esa luz. Así que tenemos una luz muy bonita, muy direccionada, y muy restringida hasta 20 grados con este grid de aquí. Y sinceramente me gusta muchísimo el efecto de todo esto combinado, aunque ya solo con el Fresnel es maravilloso. Pero por si no ha quedado claro, voy a intentar explicaros con imágenes, que se ve muchísimo mejor que de palabra, qué hace exactamente el Fresnel. Estaréis viendo en estas imágenes el Profoto A2 sin ningún tipo de modificador, cómo tiene esa luz tan envolvente, tan bonita, tan suave, tan uniforme en todo el encuadre. Una vez que le ponemos el Fresnel, ya vemos cómo en las esquinas ha bajado un poquito la luz, ya tenemos ese viñeteado, mientras que si no corrijo la exposición, justo en el centro se quema mi sujeto porque tengo hasta 1,7 pasos más de exposición. Por lo tanto la piel se me quema completamente. Si quiero que la piel me salga exactamente igual a la exposición que tenía sin el Fresnel, entonces tendré que bajarle potencial flash para compensar. Y lo que vemos es que el ambiente baja también, por lo tanto tenemos una luz mucho más dramática, con una intención. Aislamos muchísimo más el entorno y nos focalizamos en el sujeto. Y ojo cuidado porque depende de dónde apuntemos puede salirnos bien o mal. Tenemos solo 43 grados de direccionalidad y esto hace que como se nos vaya un poquito la luz o se nos mueva un poco el sujeto, ya no vaya donde queramos. Y a lo mejor queremos iluminarla en la cara, se mueve y le estamos iluminando un hombro. Hay que tener muy en cuenta la dirección cuando utilizamos modificadores como estos. Ahora ya sabes en qué reside el secreto del Fresnel, básicamente en concentrar la luz. En lugar de ir a todas partes, va justo donde quiero, gracias a esta superficie de aquí, para que le debemos el invento al físico o ingeniero francés Augustin Jean Fresnel. Su voz queda por reducir el tamaño de las lentes convexas para, por ejemplo, los faros de los puertos, ideó este sistema de aquí que concentra precisamente la luz en la dirección que nos interesa. Y así tenemos toda la potencia luminosa concentrada en esa dirección. De hecho, este invento óptico de aquí, no debemos olvidar que es una lente. El invento óptico no solo se utiliza en fotografía con flash, como ahora en el A2, o ya teníamos antes en la serie RFI de Profoto, o incluso en el cine. También es empleado en los faros de tu coche, en el flash de tu móvil, y ojo, y dato muy curioso, también dentro de los objetivos. Ya que que sea tan planito y tan pequeño y que concentre tanto la luz, nos permite diseñar los objetivos con muy poquitos elementos, en muy poquito espacio y con un tamaño muy reducido. Así que gracias físicos e ingenieros por inventar cositas como esta y hacernos la vida a los fotógrafos y iluminadores muchísimo más fácil. Y si vienes del cine o has probado alguna vez una lente de freno de la que se utiliza en iluminación continua, te hayas dado cuenta que es muy probable que tenga zoom para acercar o alejar la lente de la fuente de luz. Y proyectar así un mayor o un menor ángulo de cobertura. En este caso, Profoto nos promete esta solución simple y eficaz con 43 grados de cobertura. Pero no descarto hacer pruebas a ver si uniéndolo a diferentes modificadores puedo variar ese ángulo y obtener diferentes iluminaciones. Ya os contaré. Añimo que vosotros también os divirtáis jugando con los diferentes modificadores de Profoto. Llegados a este punto, aunque ya te he explicado que el frenel concentra a luz haciendo que vaya en una única dirección, aumentando así su potencia y dejándonos ese degradado en su cobertura, es posible que te plantees dudas de si puedo conseguir eso mismo con un grid. Ya que el grid históricamente ha servido para restringir la cobertura y haciendo que la luz no se esparza por el espacio, sino que vaya donde queramos. De hecho, hay grid de multitud de grados. Desde 5 grados hasta 45 o 50 grados. ¿Pero qué ocurre? Ya habrás probado y comprobado que cuando ponemos un grid delante de nuestra ventana o delante de nuestra fuente de luz, la exposición en nuestra imagen se reduce. Esto es básicamente porque estamos eliminando luz. Toda la luz que sale de nuestro flash en línea recta y en todas las direcciones, prácticamente casi 180 grados, la estamos limitando a los grados del grid. Con lo cual, toda esa luz que había en el espacio y que me estaba iluminando la escena, ahora ya no está. Porque lo que hace un grid es acotar la cobertura. Básicamente, la luz impacta en esta rejilla de aquí, haciendo que los haces de luz que no van precisamente en esos huecos que permite, se queden por ahí rebotando dentro y no vayan a ninguna parte. Con lo cual, esa es luz que estamos perdiendo. Por simplificarlo mucho, imagínate que el grid es como la gente del staff de un gran evento. Y cada uno de nosotros fuéramos fotones, rayos de luz. Resulta que yo soy 0 grados. Y como esto es un grid de 20, yo puedo pasar. Pero si tú eres un rayo de luz que va a 25 grados, pues el portero te dice, no, 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 aquí solo admitimos de 0 a 20 grados. Tú te quedas fuera. Así que ahí está la pérdida de luz. Mientras que en el franel, ya te lo he explicado, no es que estemos acotando la cobertura, lo que estamos es concentrando ópticamente, físicamente la luz, cogiendo los rayos y redirigiéndolos. Por lo tanto, aprovechamos toda la luz que sale de mi flash. Y no, no aumentamos la luz. Aprovechamos. El flash sigue teniendo la misma potencia. Esos 1,7 pasos salen de medir en un punto concreto. Dado que, como en el resto de puntos ya no voy a tener luz, lo hemos redirigido a ese punto concreto, aumentando así la luz que ya había. Te pongo otro símil para que termines de entenderlo. Este flash de aquí tiene 100 vatios, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que tenemos 100 litros de agua disponible. Cuando desparramamos todo el agua, sale por todo el espacio. Y si midiéramos, midiríamos uniformemente el agua esparcida en todo el espacio. Mientras que si le ponemos herramientas, como por ejemplo un grifo, ahora tengo esos 100 litros, pero concentrados en una superficie muy concreta. Por lo tanto, si mido en esa zona, voy a tener más agua de la que tenía antes cuando se esparcía por todo el espacio. Espero que con este símil lo hayas entendido. Y si no, déjamelo en los comentarios y busco otra manera de explicártelo. Pero si quieres saber más, puedes apuntarte al grado en física, al grado en óptica o suscribirte a la Kinecademy. Antes de despedirnos, te presento otro nuevo juguetito de Profoto. El Profoto Click Gel Holder. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Pues básicamente es un accesorio que nos permite recortar nuestros geles a este tamaño de aquí, geles de cualquier marca, como por ejemplo los tan conocidos y efectivos Rosco, que se utilizan en la industria del cine. Nos viene con esta plantillita, con lo cual podemos recortar el filtro al tamaño deseado y colocarlo en este accesorio de aquí. Y así seguimos manteniendo todas las ventajas del sistema Click con seguridad de que no se nos va a caer el gel. Y algunos diréis, ya, pero eso luego con un cacho de celo. Pero seguramente no puedes hacer esto. Ah, por cierto, obviamente esto de Profoto está muy chulo, pero tienes que quitarlo. Y ahora ya pones el gel. Por cierto, la chapita esta de Profoto está muy guay, pero cuando pongas el gel acuérdate de quitarla, porque si no, no va a dejar pasar la luz. Y junto a estos dos nuevos juguetitos, el Click Fresnel y el Click Gel Holder, se ha presentado el grip para el Magnum, que sí, te viene incluido con el Magnum, pero si por si acaso lo pierdes o se te rompe, ya tienes un reemplazo. Y también se han presentado estos estuches de aquí, el Case Small y el Case Medium, que sí, también te vienen incluidos con los accesorios, pero lo mismo, si se te rompe o se te pierde, ya los puedes comprar por separado. Y ahora sí, me despido y como siempre, pónganle mucha luz a la vida. Y si necesitan ausmán luz, os recuerdo que ya tenemos disponible este Profoto Frenel en kinafoto.com. Un luminoso saludo.